Mie, que alegro razón el vecino está bien bobado de ella, eh Ja, ja, ja Esta, esta muchacha Y ya, ¿será que me vio? Éscale No, no me vio, no me vio, menos mal Me sobe muchacho, ahí está, estoy haciendo ruido Ya está Y que estar haciendo ahora, eso que es Aquí está Ya está, ahí, yo creo que me vio, ah Vamos a ver, pero Como que ya terminó en hacerle su poco de vaina, ya terminó Ya será que viene para acá, voy a correr para ese que viene para acá, voy a esconderme ¡Gracias!